Toro, ¿cómo estás? Hola, querido. Muy bien. Bueno, qué alegría. ¿Cómo es? ¿Ya te dieron el alta? ¿Te dan el alta en un ratito? No, estoy yendo ya con mi hijo. Mi mujer me está llevando a casa. Ya están en tu casa. Pocos minutos estoy en mi casa. Bueno, vos sabés que estuvimos todos muy preocupados, Toro, ¿no? Sí, lo sé y lo agradezco muchísimo. Bueno, la verdad. Bueno, se te nota bien, digo, la última vez que pude escuchar faltaba como un poquito de aire. Todos aquellos que hemos tenido COVID sabemos de lo que se trata y el tema del oxígeno y del aire es tan fundamental, ¿no? Tan fundamental. Así que, bueno, feliz de volver a ser feliz. Qué bueno, qué bueno. Un agradecimiento muy grande cada vez que hablábamos con tu señora. Agradecí a la gente del cardiológico porque realmente te han tratado súper bien, porque te han mimado, te han cuidado. Sí, sí, me traen muy bien realmente. O sea, que te valoro cada vez. Los médicos, por sobre todo, los entrenadores. Hasta los chicos que me traían la comida. Todos, todos. ¿Cómo sigue ahora, Toro? ¿Tenés que hacer el reposo unos días? ¿Cómo pensás continuar? Sí, hay una programación de control de casi dos meses. Claro, claro, claro. Escúchame físicamente cómo te sentís. ¿Cómo estás? Estoy medio flojito. Sí, sí, todos hemos quedado igual, obvio, obvio. Y eso me dice que tengo menos patas que gas. Escúchame, Toro, ¿cuántos días fueron? ¿Cuántos días internados? Exactamente 25 días hoy. Ah, 25 días. Ah, papá, papá. Y cuántas cosas que deben haber pasado por tu mente, ¿no? En estos días, Torito. Sí, sí, sí. Sí, hay cosas que interar y todo eso. Es bastante difícil. Pero, bueno, el amor de la familia, el amor del cariño y todo. Jorge, ¿qué es lo primero que querés hacer cuando recuperes 100% la salud? ¿Cuál es tu meta, digamos, inmediata? Subirme, señor, y cantar. Ah, qué lindo. Y lo que va a hacer es a regreso, bueno, a prepararse. ¿Se ve que te hizo bien el suero equino? Sí, me ha hecho bien. Claro. Cuando esté bien, no sé si voy a mojir o voy a relincha. Nunca mejor dicho, ¿no? Por lo pronto, cantá, hermano, que hay mucha gente que te está esperando. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Y que te queremos mucho. Te tenés que cuidar, ¿sabés? A guardarse, a cuidarse mucho, a recibir el cariño de la gente, todos los mimos. Y por ahí, bueno, cuando puedas, te tirás alguna que otra cancioncita, más o menos, para no perder el vicio. Sí, pero voy a ir de poco, no me voy a... Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Toro, gran alegría. Un abrazo para vos, para Samanta y para los chicos. Muchas gracias. Gracias. Un cariño. Gracias a vos. Bueno, rumbo a su casa. Estaba yendo el Toro Quevedo ya bien, afortunadamente. Le dieron el alta con todo lo que eso significa. Mirá que hubo días... Epa, ¿no? Sí. Mirá que hubo días difíciles, ¿no? Fue complejo. Difíciles. Su mujer nos contaba por privada muchas situaciones que realmente nos hacían preocupar y mucho. Mucho. Bueno, una alegría, che. Ya está. Una buena. Quiña. O fin.